Hola, hola chavales, ¿qué tal? Aquí estamos con Antoñito de nuevo y bueno, chavales, os voy a contar dos cosas muy importantes, ¿vale? Esto es una broma telefónica y lo segundo, voy a ir a las tiendas a ver si está el Black O's, ¿vale? Voy a ir a investigar por mi propia mano. Voy a echar un trago de agua, no me queda agua. Bueno, pues vamos allá, a hacer la broma telefónica. Vamos a ver... Vale. ¿Ves? Yo lo estoy inventando. 6, 7, 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7... Uf, no existe ni de coña este. Ahora sí. Bueno, chavales, pues nada, me cago en tu coñito madre. ¿Para qué coño tienen teléfonos? He manchado la pantalla, tío, me cago en la puta. Y este sí que existe. ¡Qué asco de gente! ¿Sí? Hola, buenas. ¿Sí? Hola, buenas. Mira, pues soy el proveedor que está repartiendo Black O's 2. ¿Le interesa unos ejemplares para usted? No, no, no. Pero sabe... Vale, gracias. Ya, te veo. ¿Sabe lo que es, no? Tío, ¿pa' qué tienen teléfono? ¿Pa' qué tienen teléfono? Cago en tu puta madre, madre, hijo de puta, madre, hijo de puta, madre, hijo de puta. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso, tonto, no sé lo que es eso! Te voy a preguntar, soy proveedor de condones, ¿quieres? Hijo de puta. Normal, me lo he inventado, ¿qué más quieres? ¿Pa' qué coño tenéis teléfono? Hijos de puta. Más retraídos que son. ¿Pa' qué tenéis teléfono, tío? Ponlo en los comentarios. ¿Pa' qué tenéis teléfono? De verdad. Me atiende el contestador. Contestador, tío. ¿Pa' qué queréis contestar? ¿Pa' qué? ¿Quitad el puto contestador, hijos de puta? Sin vida social, malparidos. Que se me cae la tablet, tronco. Tío, ¿me ponen una leche? Coge. Bufón de voz, por favor. Son muy retraídos, tío. Son muy retraídos. Información gratuita de Orange. ¡Puro Orange, tío! ¡Dejad de tocarme las pelotas! Vale ya, ¿no? Vale ya. Dios, me pongo nervios, tío. Coge lo. Que lo cojas. ¡Olé! 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 Coge lo de una puta vez, coño, para que tienes teléfono. ¿Sí? Hola, buenas. Hola. Hola, buenas. Mira, soy el proveedor de Orbit, ¿vale? Y estaban buscando empleados. ¿Le gustaría trabajar con nosotros? ¿Usted le explico cómo es el trabajo o no le interesa? ¿Proveedor de qué? Soy el proveedor de Orbit, ¿vale? El que reparte los chicles Orbit. Y necesitábamos gente para repartir, ¿me entiendes? Tú coges la furgoneta, tin, tin, yo te doy las direcciones y tú vas y repartes, ¿me comprendes? ¿Pero dónde? No, es aquí en Madrid, ¿sabes? Nos hemos quedado sin empleados y bueno... Pero que no estás llamando a un teléfono de Madrid, ¿eh? No, no, pero que ya, ya, si ya lo sé que no es un teléfono de Madrid, que es... Le estoy ofreciendo trabajo, ¿me entiende? Ya, pero yo no vivo en Madrid. Ya, hombre. Si eso ya lo sé, lo que pasa es que quería saber si a usted le gustaría, pues, eso... Le pagaría el hotel, todo lo que haga falta, ¿sabes? Mientras se consigue el dinerito y... Y luego ya usted ya... No, bueno, lo siento. Somos una empresa grande en España, no le interesa nada de nada. No, lo siento. ¿De verdad? ¿Seguro? Pues nada, muchísimas gracias y... Luego. Que le vaya bien. Luego. Pues nada, tío, que no vive en España, ni sabe ni dónde vive, no sabe ni quién es su madre. No sé ni quién es su madre. Pues nada, chavales, espero que esta tarde tenga suerte, que encuentre el juego más buscado de todo el mundo. Y bueno, muchísimas gracias y espero que os haya gustado, chavales.